He llegado bastante antes. Es que con esto no puedes fallar. Ha venido Guille a ayudarme. ¡Toma! He encontrado a los Promakers. Este diseño gráfico para pintar un cartel en un jardín. Paula, estoy orgullosa de mí. Yo estoy pintando, mi amor. ¡Paloca tú, calma! Guille ha pensado que podría ponerse un bikini de su hermana y poner el cartel así para llamar la atención y que alguien elija un nombre. La A esta que estoy pintando se parece un marcianito de... Bueno, marcianito, ¿qué coño? Astronauta de la monas pero con la cabeza achatada en plan. Así que se va a dibujar por ahí, por donde le quepa. ¡Blo, ha quedado perfecto! ¿Ves? La sombra. Graphic design. El picero. No puede romperlo. Se cae así hasta abajo. Bueno, a ver, la M le da mucho peso. Claro, por eso. Bueno, pues así, ¿no? Si alguien no entiende eso, no pasa nada. Son cosas de artistas. Cosas de artistas, cosas de escuela de arte. Ha venido Andy a echarnos una mano con... No has venido a echarnos una mano, en verdad, pero has venido. He participado. Ha aparecido. La ha spawneado. A ver, Andy, necesito que por favor pintes algo. Te pinto un corajoncito. Venga. Ibai, elige el rojo. Qué original. ¿Qué quieres que haga? Mira, te elijo otro. Bueno, esto no es rojo. Esto en verdad es... Ok. Esto es... No. Es ladrillo al fuego. Atento. Huevo de pato. ¿De ese azul? Sí. ¿Lo pone ahí? ¿En serio, joder? Huevo de pato pone. Míralo, míralo. Me he buscado como es un puto huevo de pato, en serio. Joder. Es azul, eh. Yo los he visto. ¿Tú has visto huevos de pato? Sí. ¿A costumbre a saberlos? Exacto. Ah, bien. Esto es una comida china. Ah, sí, que se pudre. Es un huevo que se deja fermentar cien años en una salsa, como un líquido, como esa almohada. El huevo es negro. Es un huevo de pato. Y esto la gente se lo come y huele a mierda. Pero, what the fuck. ¿Cien años? Cien años, un huevo centenario. Y eso se come y está... Huele a mierda. Está aceroso. Ah, porque tú has comido muchos, ¿no? Exacto. ¿Los venden en el Aldi? Sí. Yo vi un reportaje, ¿qué quieres que compre? Cuando escuchas la expresión, huele a huevo podrido, este huevo. Huevo centenario. Huevo centenario de pato. Vale, os cuento. Estoy esperando a que vengan Guille y Andy. Me dejé la cámara en casa, le dije, adelantaos, adelantaos, yo ya los pillaré. He llegado bastante antes. ¿Dónde están estos? Cabe decir que Guille venía corriendo. Le propuse venir a la tabla conmigo, pero no quiso. Y aquí está Andy. ¿Está bien, Guille? Me ha dicho que me habéis silbado. Sí. Lo siento. Está a punto de llamarte como una oveja. Acabamos de imprimir los comentarios. Están todos listos. Gracias, Andy. Gracias, Guille. Ahora necesitamos un bote. Elena. ¿Tienes un bote sólido? O un bote de cola K o algo parecido. Es algo sencillo y fácil. Van a haber tres personas que se sentarán aquí para poder elegir un comentario de YouTube y tener un nombre para mi árbol. Bueno. ¿Algo más que añadir? Eh... Sí. Eres muy sexy. ¿Sabes quién más es muy sexy? ¡El arbolito! Sí. Así que ese es el plan. Pablo, ¿sabes cuál es la razón por la que la gente no se acercaba? Use un puesto en la calle con Guille y con Andrea para buscar un nombre para el arbolito. Claro, pero ¿sabes por qué no se acercaba la gente? Es básico, tío. Faltabas tu bebé. Necesitamos un reclamo guapo para poder llamar la atención. Si hubieses estado tú, probablemente no hubiésemos estado seis horas. Eh... Tío, ¿por qué? Por mi apariencia, dices. Claro, bro. Bro. Podrías haber estado súper elegantini, tío. Mi error fue no poner... No poner a alguien guapo. Estaba puesto yo. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Celia. Celia, ¿cuántos años tienes? 26. Vale, ¿eres de aquí de Guada y tal? Bueno, de un pueblo. Llevamos aquí desde las seis y media, más o menos. ¿En serio? Que te lo juro, que introductas la mano en este cajón y elijas un comentario. Vale. Si quieres, revuelve lo que quieras, elige un papelito. Timmy o Jeremy. Timmy o Jeremy, vale. Perfecto, tenemos Timmy o Jeremy. Siguiente. Puedes revolver, mover, lo que salga de las garritas. Exop o Sebastian Arre o Arre. Vale. Volkswagen. O sea, se me ha gustado. O sea, a mí me ha gustado. Después de que cada una eligiese un papelito, debían introducirse de vuelta en el cajón, de modo que se quedasen ahí los tres solos y fuese solo una de ellas, en este caso Celia, la que decidiese el nombre final del arbolito. Jeremy. Jeremy y Jeremy. Vale, entre los dos, ¿cuál elegirías tú? Yo Jeremy. 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 Jeremy o Jeremy? Jeremy. ¿Cuál cree que le pega más? Jeremy. Jeremy definitivamente para el árbol. Exacto. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias a ti, este árbol se llamará Jeremy. Para siempre. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya tiene por fin nombre el árbol. ¡Menos más! ¡Joder! Y solo nos ha llevado unas cuantas horas. Exacto. Cuatro horas de nada. Ese mismo. Ese es mismo. El del logo negro. Correcto. Así lo veo, así lo sigo. Perfecto, eso es. Gracias. Ese es el punto. Sí, hago vídeos todos los días. Y claro, como llevo un día de retraso, estoy haciéndolos en el mismo día. Entonces necesito hacer dos en uno para compactarlo. Bueno, pues muy chulo lo veo. Mucha suerte contigo. Mil gracias, gracias chicas. Buenas noches. ¡A luego! ¡Tenemos nombre! ¡Tenemos nombre, Guille! ¡Tenemos nombre! ¡Tenemos nombre! ¡Tenemos nombre! ¡Tenemos nombre! ¡Madre mía! Guille, al fin. ¿Y no te canta jata de visita? Eh, no. Las he agotado todas. ¿Ya tienes el suscriptor? ¿Sí? ¡600 cuánto! ¡603! ¡4! Pues me suscribo y ya tienes 3. Jeremy es el nombre del nuevo árbol. Ya tiene el nombre el arbolito. Tenemos que recoger. ¿Para irnos un poquito a tomar por culo una vez? ¡Exacto! Sí, que mi hermana se va a morir de hambre. ¡Vale chicos! ¡Hola Elena! Eh, que sí, que el arbolito ya tiene nombre. ¿Se llama? A ver, yo pensaba antes que era muy feo. El nombre que tocó al final fue Jeremy. ¿Yeremy? ¿Yeremy? Sí, a ver. Yo es que, con todos los nombres guays que había en Youtube, tenía que tocar Jeremy. Pero es lo que ha tocado, pero ojo, ojo. Cuando me dicen ese nombre, se me viene a la cabeza el novio de Candas, de Phineas y Fer. Pero, se me había olvidado que también está el Jeremy super mega ultra puto amo, de Código Lyoko. Joder, Código Lyoko, tío. Madre del día, Código Lyoko. ¿Qué sería más buena, tío? ¿Qué recuerdos tú me vienes a mí de Código Lyoko? Ya, Código Lyoko era la caña, tío. Me lo dijo ayer gala, porque quería buscar a alguien famoso o alguien de renombre que hubiese hecho algo genial llamado Jeremy. ¿Quién mejor que títere tecnológico de Código Lyoko? Y si no siempre puedes hacerle una novia duda. Jera, o yo qué sé. Habíamos pensado en juntar tres nombres, Jeremy, Volkswagen, Timmy III. ¿Y qué tal Jeremy y Wayne? Jeremy y Wayne. Cada más, caballeros, un placer estar con vosotros de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Taluego! ¡Pablo, di taluego! ¡Taluego! Este vídeo ha sido patrocinado por Pablo Barra Baja y Wayne. Seguidle en Instagram si queréis ver a una persona guapa. Soy su segurata. Es mi guardaespaldas. ¡Eres mi amigo! 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 ¡Eres mi amigo!